Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Nicole Tavares, sus amigos más cercanos la conocen como Nikki. Ella está logrando sus sueños de ser comunicadora y actriz. Ella es nuestro primer valor joven de nuestro pueblo de Moca, así que vamos a conocer un poco más a ella. Mi nombre es Moca, tengo dos padres maravillosos, Lexi Abencosme y Kevin Tavares, quienes siempre han estado para mí en todo momento. Tengo dos hermanos de parte de padre y un hermano mayor de parte de madre, quien ha sido como mi segundo papá. Siempre me mantuve haciendo cursos de baile, de teatro, de modelaje e incluso de oratoria. Y todo esto hacía que me acercara más a lo que realmente me apasiona, que es la comunicación social. Y hoy en el Día Internacional de la Mujer tenemos a una mujer valiosa. Hoy nos encontramos en el anfiteatro del Ayuntamiento de Santiago, donde hoy van a coronar a las reinas del carnaval. Mi primer trabajo en los medios fue en un programa infantil en la emisora comunitaria, junto a dos amigas más. Rafael Antigua fue quien me dio la oportunidad de estar varias veces en su programa de televisión. Unos años después también estuve yendo varias veces al programa Tire Inmundati, transmitido por Telemicro Canal 5. Actualmente soy estudiante de término de la carrera de comunicación social. También trabajo para el programa Convivencia TV, transmitido por Teleunión Canal 16. Realizo las labores de co-conductora, jueves y bienes. También realizo entrevistas y reportajes. Gracias por continuar con nosotros en Convivencia Televisión. Nos perdemos en el camino y sentimos que estamos dando demasiado y nos recibimos lo que realmente queremos. Nos encontramos con la ganadora. ¿O qué se siente ser elegida la reina del carnaval 2018? Se siente un privilegio bien grande. En cuanto al cine, que es otra de mis pasiones, he estado participando como extra en algunas películas. Glocky 7, Colau y La tragedia del río verde. Mi aspiración a futuro es tener mi propio programa de televisión. Me encanta realizar entrevistas y me gustaría irme por esta línea. Quiero decirles a las personas que tienen un sueño, que confíen plenamente en Dios y que luchen para poder lograrlo. Habrán personas que te dirán que tú no puedes, que no tienes el talento, pero si tú crees en ti mismo, tú puedes lograrlo. El camino no es fácil, pero todos los sacrificios que hacemos en el día de hoy, cuando estemos en la meta, yo sé que habrá valido la pena. Me encantó esta primera intervención de Nicole Tavares. Ya conocieron ustedes un poco. ¿Es Tavares o Taveras? Tavares. Es Tavares. Con fe, tal, final. Y la pueden buscar también en sus redes sociales a sí mismo. Nicole con doble L, Tavares. Esta noche, pues, vamos a estar ya en unos minutos, vamos a estar habilitando este valor joven en nuestro canal de YouTube. Alex de JS, Alexander Cereza, si nos busca en nuestro canal de YouTube, compártalo. Y la idea es de que podamos, en medio de tanto morbo, en medio de tantas noticias negativas, hay gente en los pueblos que está resaltando los valores a través del trabajo que hace, a través de las metas que intenta lograr para lograr, que intenta lograr para lograr, otra vez repito, lo que anhela y lo que le apasiona. No solamente el valor joven se va a circunscribir en nuestra ciudad de Moca. A nivel del país hay muchos jóvenes con talento que están poniendo en alto el nombre de República Dominicana y sobre todo de su ciudad o su pueblo, de donde vienen, de donde crecen. Y tenemos nosotros que brindar ese apoyo. Y ahora que tenemos la herramienta de las redes sociales, el canal de YouTube tuyo que va a estar habilitado, esta intervención, pues es más fácil conocer de los talentos que hay. Y algo importante es que si usted compartió el tipo, se estaba robando los retrovisores, un asunto negativo, ¿verdad que sí? También puede compartir esto cinco y seis veces. Mira, esta muchacha está logrando sus sueños y usted también puede hacer que otra persona tome como ejemplo a Niki y a otros jóvenes que vamos a estar presentando. Que se haga viral, ¿verdad? Como se hizo viral lo de la joven que habla de la chapeadora, también haga viral esto. O sea, es más importante esto que estamos promoviendo a hablar de ese tema porque hay muchísima gente con valores y que está logrando sus sueños y esto es mucho más importante. Semanal vamos a tener un valor joven y usted va a ayudarnos a resaltar lo positivo de nuestra sociedad. Si usted conoce a algún joven que vale la pena resaltar aquí en este espacio, en nuestro canal de YouTube, comuníquese con nosotros y le vamos a hacer un trabajo como este para resaltar lo positivo de República Dominicana. Me encantan este tipo de trabajos. Seguimos en Tres Jerez.